Hola, pues hoy ya estamos el día después de haber hecho nuestro pan de masa madre y he visto por ahí que han hecho unos panes muy bonitos y que les han salido muy bien, ¿no? Los que no les han salido muy bien no se desanimen, eso es cuestión de practicar y tampoco os pedís hacer a la primera panes así espectaculares y tal, ¿no? Porque eso es un proceso y la idea es que vayan probando y vayan aprendiendo y practicando, ¿no? Entonces la pregunta ahora después de haber hecho el pan es la siguiente, ¿vale? Yo quiero hacer todos los días, ahora mismo de la cuarentena, todos los días pan o cada dos días o tal, ¿no? Entonces si ustedes van a hacer el pan seguido, ¿vale? Ahora mismo con lo de la cuarentena Yo lo que les recomiendo es alimentarla o refrescarla como veníamos haciéndolo Cada dos veces al día, a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana, así Partes iguales de masa madre, harina y agua, exactamente igual Para no tirar tanta harina, con 20 gramitos, 20 de masa madre o pie, se le llamaría la base 20 gramos de masa madre o pie, 20 gramos de harina y 20 gramos de agua, ¿vale? O 30, 30, 30, ¿vale? Y después la multiplican pues cuando vayan a hacer vuestro pan, ¿no? Entonces, cuando vosotros, si ya lo van a hacer día a día, pueden organizarse para tener un horario, ¿no? Específico, por ejemplo, por la noche le doy su refresco Y yo quiero que mañana, al otro día por la mañana, empezara a hacer el pan temprano, ¿no? Entonces por la noche lo que puedo hacer, en vez de ponerle una parte igual de masa madre Una parte igual de harina, otra parte igual de agua Lo que puedo hacer es ponerle una parte de masa madre Dos o tres partes de harina, ¿vale? Y dos o tres partes de agua Siempre en partes iguales de esas dos cosas, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que toda la noche, en esas 12 horas, ¿vale? Al otro día me encuentre yo la masa madre en el punto justo de acidez, de actividad Para empezar directamente por la mañana a hacer mi pan de masa madre Que a mí no me conviene hacerlo por las mañanas, pues le doy el refresco común y corriente Partes iguales, una parte más amarga, así pequeñita, ¿no? Al otro día por la mañana, digo yo, pues mira, yo pueda poder hacer los panes por la tarde Igual que lo hicimos ayer, ¿vale? Entonces, pues hacen exactamente lo mismo que yo hice ayer Un refresco por la mañana, otro refresco por la tarde, ¿vale? A mediodía más o menos Y pues por la tarde hacen el pan, para al otro día tener pan Si eso lo hacen todos los días, todos los días pueden comer pan caliente, pan recién hecho Porque es cuestión de organizarse, ¿no? Hacen uno, ese día, mientras se hornea ese, pues hacen el del día siguiente y así O hacer dos panes, como hicimos nosotros O hacer dos panes, exactamente Yo hago normalmente dos panes cada tres días, ¿vale? Y eso me llega para congelar o para tenerlo ya para los tres días que vamos a comer Entonces, es otra opción Que yo no quiero hacer panes todos los días O quiero hacer dos días seguidos mucho pan y después congelar Porque tengo un congelado grande o lo que sea Lo que recomiendo es, y quiero no gastar tanta harina manteniéndola activa la masa madre Pues lo que se suele hacer es lo siguiente Yo, por ejemplo, esa masa madre que está activa, ¿vale? Que te da un refresco esta mañana Que fue el acno solo ayer de hacer el pan Lo que haría ahora sería darle otro refresco a una parte de masa madre Una parte de harina y una parte de agua Inmediatamente se lo doy, la tapo, ¿vale? Y la meto en la nevera, ¿vale? Ahí la puedo tener así, tal cual Una semana, dos semanas, la puedo tener bastante tiempo, ¿vale? Inclusive mucha gente me dice No, se me ha muerto la masa madre porque la dejé ahí Para que se llegase a morir la masa madre en la nevera Tendría que pasar por lo menos unos ocho, diez, inclusive un año Para que muera, sin tocarla ahí en la nevera ¿Vale? Entonces para que se den cuenta que es bastante resistente Ya una vez está hecha la masa madre O sea que si nos vamos de vacaciones no nos tenemos que llevar la masa madre La podemos dejar aquí No, la puedes dejar en casa Bueno, depende, ¿no? Sí, bueno, depende La dejan en casa y ya está Lo que harían sería darle un refresco De una parte de masa madre, otra parte de harina, otra parte de agua Antes de ir, ¿no? Antes de irse Inmediatamente meterla a la nevera, ¿vale? Otra opción si van a estar mucho en mucho tiempo Es una parte de masa madre, dos de harina y dos de agua, ¿vale? Y ahí ya les va a durar un poquito más de tiempo Lógico, ocho meses, lo que sea, ¿no? Seis meses inclusive, ¿no? Para el verano, por ejemplo Entonces, ¿qué va a pasar? Es que cuanto más tiempo esté en la nevera Más se va apagando la masa madre No se muere, pero se va desactivando Durmiendo Se va durmiendo Como un oso Exacto Va invernando y se va durmiendo Y entonces No esperen que cuando la saquen de la nevera Le den un refresco Y ya esté para hacer pan No Cuando dura mucho tiempo en la nevera Bueno, póngale más de dos semanas O tres semanas, por ejemplo, un mes Hay que sacarla, ¿vale? Darle un refresco Partes iguales de harina Parte igual de agua ¿Vale? Sea 30, 50 Lo que ustedes tengan en el bote Con agua templadita Para quitarle el frío de la nevera Dejarlo unas 12 horas ¿Vale? Inclusive un día entero A que muestre un poquito de actividad Después darle otro refresco Otra vez, igual Partes iguales Y ya Y en dos o tres refrescos así Ya va a empezar a mostrar actividad rápidamente Ya vamos a ver que se pone más Más rápida Entonces ya seguramente Lo que me va a indicar a mí Que ya está para hacer pan ¿Cuál era? Lo que hicimos ayer Que en tres horas Muestra un montón de actividad, ¿no? Que se duplica Que muestra alveolos Que la silla se suave Que se ve esponjosa y tal Entonces cuando en tres horas haga eso Ya me dice a mí Que pueda hacer pan ¿Vale? Entonces ya ahora Ahora se lo puedo hacer Eso es lo que tiene que tener en cuenta Sobre todo ¿Qué pueden jugar? Pues con lo que les digo Con el tiempo Que yo por la mañana Quiero darle un refresco Pero tengo que ponerme a hacer otras cosas Y no quiero estar dándole A las tres horas el otro refresco Pues entonces en vez de darle una parte de harina Otra parte de agua y otra parte de masa madre Le hacen así Una parte de masa madre Dos de harina Y dos de agua Y a las cuatro o cinco o seis horas Van a ver Y está activa ¿Qué hacen? Se ahorran un refresco Ustedes van a decir ¿Por qué no lo hice yo ayer? Porque yo quería ir controlándola La primera vez la voy controlando Las tres horas primeras La miro La pruebo Y digo Va bien Le hago el otro refresco Pero cuando ustedes ya saben Que está bien la masa madre Porque no conocemos a nuestra masa madre Porque es nueva Exacto Cuando ustedes ya saben Que va bien la masa madre Se pueden ahorrar ese paso intermedio Y darle un refresco más larguito Una parte de masa madre Dos de harina Y dos de agua Que es lo mismo Pero esperar las cinco o seis horas Y arrancar a hacer el pan de masa madre Entonces es cuestión de que se organizen en el tiempo ¿Vale? De cada cuánto quieren hacer pan Cada cuánto necesitan hacer pan Y tal Entonces yo creo que hoy Ahora que estamos en la cuarentena Lo suyo es que la puedan mantener Todos los días activa Darle de comer dos veces al día Que no quieren darle dos veces al día Sino una sola vez al día Pues entonces le dan Una parte de masa madre Dos de harina Dos de agua Y le dan cada veinticuatro horas Así más o menos se juega esto Es casi matemático Casi ¿Vale? Y así Lo hacen con poquita cantidad ¿Vale? Para no tener que tirar tanta harina Tanta masa después ¿Vale? Así que Pues nada Espero que les haya servido esto Y nada Pues Y enseña el pan que hemos hecho Ah vale Hoy Sí Pues yo hago pan casi todos los días ¿Vale? Todos los días prácticamente hago pan Y Y me organizo para eso ¿Vale? Ya están aquí pidiendo pan las niñas Y me organizo para eso Para hacerlo todos los días ¿Vale? Vale Pues muchas gracias por participar en el reto A todos Muchísimas gracias Y espero que Que aquí en adelante Pues no tengan que 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 Comprar más levadura Y hagan pan bueno ¿Vale? 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 ¿Vale?